que fue precisamente la doctora que se levantó y se fue, ¿sí? Algo que nos dio, a mí, orgullo, porque la verdad que yo sentí que si estaba ahí hubiera hecho exactamente lo mismo. Doctora Walter Casamayor, la molesta, ¿cómo le va? Buenos días, gracias. Bueno, me sentí identificado, quiero decirle, porque yo no podía escuchar semejante barbaridad. Sí, y yo, peor porque me sentí aludida, no solo que me sentí, fui aludida. Cuando él dice esto, dice, porque él dice, bueno, el profiláctico no previene de nada, de nada. ¿No es cierto, doctora? Claro. Y me mira, no me menciona por el apellido que es bianco, sino que me dice, me señala y me mira. Entonces, esto para mí era realmente una provocación, porque encima la norma en el Senado y en estas audiencias, como fue en diputados, es que los invitados no podemos dialogar entre nosotros. Claro, claro. Entonces, yo no le podía contestar, me iban a echar de la sala. Sí, seguro. Entonces, mi forma fue decirle, en voz alta, que no sé si se escuchó muy bien, si el gesto quedó muy claro, dije, no, esto yo no lo puedo tolerar, doctor, yo me retiro. Y me fui, porque era realmente algo, porque lo que quiero, yo no tenía problemas en escuchar todo lo que dijo en relación que la mayoría, el 99%, yo no estoy de acuerdo con lo que dijo, en relación al tema que estábamos hablando y a otros colaterales que puso como este. Pero, en este caso, es una responsabilidad tan grande, hemos luchado tanto en el mundo y en el país para la prevención del SIDA y de las enfermedades de transmisión sexual. Y alguien que tiene el peso y el renombre de este doctor, que entonces la gente cree en él, porque se dice que es una eminencia, y que además está llegando a tanta gente en todo el país, porque tiene convenios y subsidios de muchas provincias, y ustedes creo que no, no sé, sí, en la provincia de Buenos Aires también, y del gobierno nacional. Entonces, la verdad que uno dice, esto es patear en contra, es decirle a la gente, no se cuide con lo único que hay para cuidarla. Entonces, ¿qué estamos? ¿Promoviendo el VIH? ¿Promoviendo la sífilis, las enfermedades de transmisión sexual? Me pareció que realmente esto era intolerable, y por eso me levanté. Yo, ustedes saben que vengo luchando por este tema, yo vengo trabajando en el VIH hace, bueno, muchísimos años, y fui responsable dos años del programa a nivel nacional, y esto no es chiste, esto es muy grave. Aparte, porque puede llegar a muchos oídos de gente que por ahí no tiene la capacidad de entender que es un error, y se queda con ese concepto, ¿no? Bueno, y está pasando, si usted se fija, nosotros mismos nos están llegando consultas diciendo, pero entonces, si lo dice el doctor fulano, esto es... Y sí, bueno, han salido todas las frases que llaman todas las asociaciones, todos los médicos más reconocidos, incluso en este momento está terminando la conferencia internacional de SID en Amsterdam, que es donde a todo el mundo, a nadie se le ocurre decir esto y aceptar esto. Por eso me pareció tan grave, y ahora me parece grave, y también lo dije ayer, pero ahora veo que, bueno, me está nada menos que el presidente está diciendo otra cosa, es que estas actividades que hace esta fundación, que dirige este doctor, las está haciendo con fondos oficiales, tanto nacionales como de las provincias. Sí, 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 aparte estamos mirando los montos que reciben, y la verdad que son millonarios, ¿no? Aparte, aquí en la provincia de Buenos Aires fue condecorado la última vez por la misma gobernadora Vidal, ¿no? Sí, sí, goza de un respeto, puede ser que a nivel de lo nutricional sea realmente, pero también uno piensa, bueno, alguien que comete, dijeron esto fue un desliz, que comete ese desliz, uno puede pensar las otras cosas que dijo, entonces también pueden ser erróneas, ¿no? Totalmente, totalmente, uno puede entender por ahí que utilice un calificativo equivocado, pero esto fue un concepto, ¿no? Y muy repetido, y sostenido, entonces bueno, para desliz es mucho, así que lo siento mucho y lamento que se haya salido, porque también el gobernador Urtubek fue el primero que salió a decir que lo conoce, y que es un brillante médico, lamento esto porque vamos a seguir invirtiendo en alguien que la verdad está dando mensajes cerrados y llega sobre todo, porque esa es la otra cosa, al trabajar con los grupos que está trabajando él, que son grupos vulnerables, y con niños, con adolescentes y con madres y mujeres, son justamente las personas a las que tenemos que llegar con mensajes diferentes, ¿no? Totalmente, ahora doctora, mi sensación como ciudadano, ¿no? Ya me pongo del otro lado, a mí me parece que lo grosero del error provoca que esto haya despertado tal vez una expectativa que estaba medio aquietado, ¿no? Ayer hablaba con una colega suya y me decía, lamentablemente las campañas del SIDA y demás han bajado mucho, la intensidad que tenían antes, y estamos encontrando muchos más casos que años anteriores. Esto tal vez, de alguna manera se viraliza y también puede de alguna manera despertar que otra vez la educación sexual sea obligatoria, como debería ser en las escuelas, ¿no es cierto? Pero claro, pero esto además, como ya lo hablamos ayer, yo se lo señalé a los senadores, que es, ayer no, anteayer, se lo señalé, que bueno, primero, lo bueno que aquí se concibió en todo el debate la integralidad del tema, es decir, se habló de educación sexual, se habló de salud sexual y reproductiva y se habló de aborto, porque es una cadena. Y también que en el proyecto que viene de diputados se incorporaron dos artículos que son fundamentales, que es la responsabilidad, reconocer la responsabilidad de los legisladores, diputados y senadores, de monitorear la implementación de la ley de salud sexual integral, de educación sexual integral y de salud sexual y reproductiva, y además crear una bicameral para esto. Esto no es menor, porque es una ley de 2006, la educación sexual integral, que no se cumple. Exactamente. Por eso se lo marqué, porque yo la escuché cuando usted habló de la comisión bicameral, y digo, sería lo más adecuado, porque lamentablemente la ley está, no se cumple, y prácticamente nadie hace nada para que realmente se reactive, ¿no? Bueno, y la provincia de Buenos Aires es una de las que está más en deuda, ¿eh? Totalmente. Porque desde que Porto, cuando estaba en la dirección... De educación. De educación, empezaron a hacer un poco de actividad, el chico ese que apareció en su casa, no sé si era Lomas de Zamora o Lanús, con un blister de anticonceptivos, salieron los padres a las prensas, qué sé yo, nunca más ninguna ni ministro ni ministra o directores superiores, no sé cómo ustedes lo llaman, hemos conseguido que trabajen el tema de educación sexual. Es una vergüenza. Es una vergüenza, y sabe, yo le cuento porque tengo una escuela, me pasa que también no está bien tratado el tema, entonces los papás tienen miedo también, ¿no? Porque lamentablemente, le digo, por ejemplo, mi escuela está en una zona carenciada, en donde muchas mamás que llevan a las nenas al colegio han sido abusadas. Claro. Entonces sienten como que cualquier tema que se hable de sexualidad dentro de una escuela, en vez de provocarle precaución para lo que pudiera pasarle a la nena, sienten temor, ¿no? Y es todo un tema educativo muy profundo. Bueno, pero por eso se ha capacitado docentes, hay material educativo, y la verdad que es una inconsciencia lo que estamos haciendo con los chicos, porque tienen acceso a información en medios de comunicación y en Internet, porque Internet es terrible lo que pueden ver, sin ninguna capacidad de poder analizarlo, digerirlo, verlo, y además todos ven la educación sexual integral solamente vinculada a la genitalidad, es decir, a las relaciones sexuales, y está todo lo previo, que es todo lo de social que tiene el ser hombre, el ser mujer, revisar, y es la base de la violencia. Pero bueno, que no tiene nada, que no tiene que ver con la genitalidad, que tiene que ver con la diferencia de valores de hombres y mujeres. Entonces esto es algo tan importante y no se visualiza, y bueno, y mensajes como este no hacen más que deteriorar, como le dijo una senadora, yo estaba afuera, pero después me enteré, le dijo una senadora cuando ya al final a Albino, bueno, pero usted está tirando abajo años de educación en prevención. Pero bueno, yo creo que es importante que sigamos viendo esto, yo no sé bien, pero creo que tenemos que seguir estando atentos, y sobre todo estar planteando que esta ley que se está tratando no es nada más que completar lo que fue la ley de educación sexual y la ley de salud sexual y reproductiva. Totalmente. ¿Qué considera que puede llegar a pasar? Mire, yo creo que se va a aprobar. Yo quisiera que se apruebe sin cambios, porque creo que la ley perfecta no existe. Claro, no, por supuesto. Y las leyes, se los dije a los senadores, las leyes se van con la implementación, se van adecuando y corrigiendo, y también se deben de revisar, tanto que después cuando yo terminé, el senador Bullrich me dijo, sí, vamos a hacer una propuesta de una modificación, de sacar la posibilidad de la objeción de conciencia en la educación sexual integral. Le dije, bueno, me parece fantástico, senador. Pero, él que no hizo tanto cuando estuvo de ministro, bueno, si hace esto, se reivindica para el resto de sus días. El tema es que nos queda la duda, ¿no? Si después lo hacen o no, porque por ahí queda la declaración, lamentablemente. Bueno, por eso, pero yo creo, lo vamos a estar mirando, pero por eso, yo creo que va a salir. Ahora, si se proponen cambios, los cambios realmente, si son cambios que, primero tienen que ser aprobados por la mayoría, porque si no, no tiene sentido. Obvio. Y segundo, tienen que ser cambios que no cambien el espíritu de la ley, porque si no, ya también, este... Pero bueno, creo que ahí estará la conciencia, están estos tres senadores de Córdoba, con esta propuesta, pero ellos tendrán que evaluar si realmente en estas negociaciones que están ocurriendo, si, como ellos están más hacia favor que en contra, en qué medida no cambian el espíritu de la ley, como para que también no nos salga un mamarracho. No, claro. Y entonces, bueno, ahora, no va a pasar con esta ley, si no llega a aprobarse ahora, lo que pasó con la ley de salud sexual y reproductiva, porque ya esto es algo que escarne en la gente. Es lo mismo que pasó con el divorcio. Sí, 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 sí. O el matrimonio igualitario también, ¿no? Pero más el divorcio, porque ¿quién en la familia no ha tenido un caso? Totalmente. ¿Quién no tuvo un caso de alguien que tuvo que abortar? Seguro, seguro. Porque necesitó, ¿no? Porque quiere, porque eso es la otra cosa que hay que explicarle. Seguro, seguro. Pero bueno, yo creo que estamos en un momento muy importante. Creo que lo de este doctor Albino vino a llamar la atención sobre las barbaridades que se escucharon y cómo todo lo que se escucha no es 100% cierto. Seguro. Y bueno, y cruzaremos los dedos y seguiremos luchando por esto que es ampliar los derechos y que las mujeres no tengan que vivir esto en esa ansiedad y con ese problema después, a futuro, sobre todo su salud. Porque muchas no mueren, pero quedan muy mal. Totalmente. Y yo se lo agradezco como parte de la cuestión educativa que ve cómo, lamentablemente, de tercer año en adelante hay tantas chicas embarazadas, ¿no? Y parece esto que no lo vieran muchos diputados y senadores. La cantidad de chicas sin información que terminan embarazadas y que, bueno, terminan en cualquier lado, ¿no? Bueno, y más chiquitas también. Ni hablar, ni hablar. Más chiquitas también. Ahora, sexto grado, ya no se conocen. Sí, ya de primer año uno ve casos insólitos, lamentablemente. Sí, sí. Y en el marco de relaciones no consentidas. Entonces, el gobierno tiene ese programa, pero lo está haciendo, pero tan despacito. Entonces no puede evaluar en la misma, poner en la misma balanza esto que tira para abajo. Totalmente de acuerdo. Gracias como ciudadano, me sentí identificado, doctora. Bueno, gracias. Un placer, ¿eh? Y seguimos luchando por esto, ¿eh? Así será. Le mando un beso muy grande, ¿eh? Hasta muy pronto, adiós. Muy amable, ¿eh? Mabel Blanco, presidente de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer, el FEIM. Mabel Blanco, presidente de la Mujer, el FEIM.